Voy a conquistarte y empezar Juan José Rodríguez, también conocido como El Puma Junior, quien afirmaba ser hijo del reconocido cantante José Luis Rodríguez, falleció a los 53 años en Pereira, Colombia, este 11 de octubre. La noticia fue confirmada por sus supuestas medias hermanas, Lilibet y Liliana Morillo, a través de sus cuentas de Instagram. Si bien el motivo de su muerte aún no se ha dado a conocer y se esperan investigaciones posteriores para aclarar las circunstancias, por su lado Lilibet Morillo pidió respeto a la privacidad de la familia en este difícil momento y rindió homenaje a su vida y memoria. Sí, estuve viviendo dos años en Colombia. Me representaba Marcos Barraza, que era hermana de Shakira, de Joan Rodríguez. Pero si te preguntas quién es el supuesto hijo no reconocido de El Puma, te cuento que Juan José se desempeñaba en el mundo del entretenimiento como cantante y productor. Durante varios años sostuvo que era hijo de El Puma, siendo reconocido legalmente por un tío llamado Osvaldo Rodríguez, y es que este mismo había confirmado que sí pertenecía a la familia y por ello lo recibía con alegría. Por otro lado, el Junior mencionó que su crianza estuvo influenciada por la madre de El Puma y que tenía una relación cercana con la primera esposa del cantante, Lila Morillo, y sus hijas Liliana y Lilibet. Además de su carrera musical, Juan José Rodríguez era empresario y tenía su propia marca de vino llamada El Puma Junior Wines. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Jaida Pinkett confiesa que está separada de Will Smith desde hace siete años, y no solo eso, sino que soltó varias incógnitas sobre su tóxica relación con el actor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.